¡Más! 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 ¡Sí señor, sí señor! Primera selección, el robo de las gallinas. ¡Más! Señoras y señores, acá en el Jardín 2 de Mayo, en La Pacera, de Guarané, por la Super T Tropical, 800 AM, y el canal en YouTube. Así que, estamos por el YouTube también, Luis Corrales, el chino de oro, desde La Pacera. Señoras y señores, con Ángel Samaniego, y el saludo cordial. ¡Oye! Llegó Venero Peralta, enero, febrero, marzo, abril. ¡Saludos! ¡Cordialísimo! Y toda esta gente buena, que está en La Pacera, por igual, con todo el cariño. En La Gran Tarde Típica. Y Noche Típica. ¡Sí señor! Así que, aquí estamos compartiendo con toda esta gente, que ha venido a acompañarme, por supuesto, desde temprano, y todavía se mantienen por acá, en el Jardín 2 de Mayo. Oye, saludo al amigo Albino, como no, saludo al distinguido amigo Albino. De igual manera, reiterado por acá para Glenis, también saludo Glenis. ¡Viene, viene el gran evento! 13 de Julio, allá en las tierras de Botoncillo, de Macaracas, donde habrá, por supuesto, Sarauco, Leonardo, Ramos, en el Jardín 2 de Mano González, y en la noche, el caballo viejo en la cuneta, Edwin Martínez. Y los alegres de la cumbia, la invitación de las parranderas, las tres parranderas, Leonela, Biodi y Liz Gaira. Así que todos están cordialmente invitados. Pío ganado, espión pagado. Así que, bueno, por ahí vamos a dar lectura también a la publicidad que le hacen llegar por acá, los amigos y amigas. Y los saludos también que son importantes para Iris Vázquez, hasta Espino Amarillo, de parte de Johnny Cortés. Así que, Johnny Cortés, el hombre, el 13 de abril próximo, fin de semana, la gran matanza y la música en vivo la pondrá Chico Rodríguez, el trancorcito santeño. Así que, saludos ahí para Iris Vázquez, de parte de Johnny Cortés, el saludo. Por acá está Papayita también. ¿Cómo andamos, Papayita? ¿Todo bien? Bien, señoras y señores, el 14 de abril en el espinal de Guanaré, en la cancha, habrá tremendo zarao en horas del día cortacacho. De igual manera habrá tamboritos, delegaciones. Y en la noche el paladín Minguito Saez y la maquinaria roja. Invitación de Lingo Jaén y Gina Carol Trillo para ese gran evento festivo. Así que usted no se lo pierda. Viene el 20 de abril también en el Llano de los Osorios, en Llano de Piedra de Macaracas, donde habrá Cantadera y Restojo Atalacio hoy en la noche el paladín Minguito. La invitación especial del teniente Ismael Vega. 20 de abril también está por acá el amigo Mar Meléndez, en la boleda, en la parrillada, en la boleda, en Dablas Abajo. Eso va con todo. También queremos anunciarles que viene el evento en grande. También por ahí para la gran fiesta de Reinaldito Espino 6 de julio en el Tumbadito. Sí señor, 22 de junio también. Señoras y señores, por acá nuestro buen amigo Robertini Roberto Muñoz y su esposa en la Huaca de Guarané. Señoras y señores, ese gran evento en honor a San Juan. Ahí estará la música del tsunami José María Cárdenas. La invitación de Robertini Muñoz y familia. Martes, el carnaval, mano a mano, tradicional, el botoncillo. Los carnavales van con todo. Pero el martes Minguito Saez y Edwin Martínez. En el jardín dos hermanos González. Ahí estará Edwin Martínez y Minguito Saez una vez más. En el evento que organiza Mercedes Jaén y familia. Termo, mi hermanas Termo de Cúmula. ¿Cómo andamos? Viene entonces Micanor Vergara. Por ahí está el colega Luis Acevedo. También con licencia de Radio y Televisión, el colega Luis Acevedo. Que está por ahí, así que el saludo. Cuando tenga bien participar, que nosotros pueda hacerlo. Puede llegar por acá. Donde estamos. Agustín Bartuano. Y familia. Nuestro saludo para Katy. Dillín Domínguez, el acordeonista de los Jacintos de Macaraca. ¡Vale el aniversario de la cumbia del Carajagua! En el jardín dos hermanos González Botoncillos de Macaraca. 1 de junio. Delegaciones de todas partes del país. Y por supuesto la invitación de Rigo Cortés. Allá estaremos con la Super T, la más alegre. Viene entonces Micanor Vergara. Por Radio Tropical, la más alegre. Y por el canal de YouTube, Luis Corrales. El chino de oro. Viene entonces Micanor Vergara. ¡Vamos a ver ese! ¡No se mete el saludo! ¡Oye, qué es el peimentón que está por ahí! ¡Mi sobrina Lari! ¡Ami! ¡Todo la tropa, sí que se ve el gorro este! ¡Acá! ¡Marianelli, Germana! ¡Raúl Sadeño! ¡¿Qué hicieron a Mario? ¡El niño que tenía fiebre, lo dice! ¡Has llegado a la compañía! ¡Vamos a la venta, señora! ¡El cheguero! Un ambiente donde se puede Estamos cerrando el fin de semana Hoy por acá por las tierras de La Pacera De Guadarré Arrepintos de mayo Que hoy he estado en Carrandón Así que, señores, vale la pena estar Con el trabajo acá con lo nuestro La medida que siempre me gusta el pueblo panameño Y donde la gente siempre Dispuesta A recargar cada uno de los temas Y un que ha replicado por esta equipación De año se maneja de un amplio Repeterio donde Esa melodía que escucha Usted diariamente, todos los oídos En diferentes minceras, muchos temas de ellos Estarán escuchando el tío Acá de la tarifa de Jardín 12 de mayo Así que nosotros un tanto de ellos De esos lindos Temas Que a continuación nos viene a regalar De la edad Los soñadores de mi tierra En otro ambiente especial En fin de semana Hoy en el mundo 7 Y de mi abuela Que en el mundo 7 No sonaba muy bien Pero bueno Así que ahora, señores Vamos Otra selección más En diciembre Dándole la bienvenida A todos los especialistas públicos Que han venido Desde diferentes lugares Han sonado A este evento Maravilloso Acá en la pacera De Guadalajara Vense Vamos Otra Amiga Bueno, señores Señores Un lindo tema Que le voy a enseñar Ángel Samañego Una melodía Para que te lo disfrute Paso a paso Aquí en esta hermosa Pista Bailable Aquí está Ángel Samañego Y el tema titulado He decidido Olvidarte ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Este cariño triste, apasionado y loco Se quedó en mi alma queriendo te olvidar Tengo que confesarte que lloro como un tonto Trato de olvidarte, te amo más y más Voy a quedarme solo, siento que te he perdido Es cuando empiezo a amarte, como jamás te amé Con esto del silencio que viene del vacío Me confesas que nunca, jamás te olvidaré No pude darte lo mejor de mí Ahora me dices que todo acabó Inevitable dejar de partir En busca de un amor que no encontraste en mí Me parté la mala desilusión Y es que no sé si ya aprendí a vivir Al confundido está mi corazón Que no ha dejado de pensar en ti ¿Cómo puedo vivir sin recordar? ¿Cómo puedo soñar sin que me doy? Yo soy tu rincón para guardar Yo soy tu rincón para guardar Cuando nadie pueda ver mi tristeza Y me parto que barato Yo soy tu rincón para guardar Yo soy tu rincón para guardar ¿Cómo podré vivir sin recordar? ¿Cómo podré cambiar? Si quema el dolor, si quede el rincón para guardar donde nadie pueda ver mi tristeza ¿Cómo podré vivir sin recordar? 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 ¡Suscríbete! 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 Mi vida cambió de nada, mi vida está acabando, me deja con el alma hecha pedazos, mi potencia me está matando. Yo le pido a mi vida cambió de nada, mi vida está acabando, me deja con el alma hecha pedazos, mi potencia me está matando. Yo le pido a mi vida, miuras hechas pedazos, mi Robert ¡Pasealo muchachos! ¡Suavecito! ¡Escuchen como se oye el rapido mío! ¡Se sentira! ¡Escuchen el rapido! ¡En el 12 de mayo! ¡Cumpleo de 10 4 veces! ¡Ahhh! ¡Escuchen el rapido! ¡Escuchen el rapido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uuuh! ¡Rámica! ¡Elías Verrara! ¡Oyau! ¡Uuuh! ¡Sinturín! ¡Gracias! 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 Así que el cubetazo ahí, Agustín Bartuano. Bueno, saludo reiterado también a Dan Chávez, el hombre del 1 de marzo. Habrá culeco y todo allá en el roble de Mogollón. Oiga, por ahí está nuestro hermano de la madera del sonido, Euclides Meléndez. Euclides, de la madera del sonido. Así que gracias por la compañía, hermanazo. Euclides Meléndez, de la madera del sonido, presente acá en el 2 de mayo en La Pacera. Bueno, el popular Cordobita y su esposa blanca también. Saludos al amigo Felicio Solís Amarilis. También para Moisés, para Alexander, la gente de la pista, la confianza en el roble de Mogollón. Andan estrenando ropita nueva. Así que saludos especiales, andan estrenando ropita nueva. Bueno, por acá queremos anunciarles también el convivio que tiene el amigo Caco en el Montero de Guaraná, el día del mundo. Así que usted no se lo pierda, vamos a buscar por acá la invitación de ese gran convivio. Pero antes también queremos anunciarles que está Simón Castillero por ahí, ganando peones para el día 21. 21 de abril en Santa Marta, Simón Castillero y familia. Mi gran amigo, saludos especiales. Buenas tardes, dice por acá, bueno, buenas noches. Chao García, ¿cómo andamos? Saludos especiales. También dice saludos para la joven Gabriela y su mamá Marta. Así que el saludo, Chao García y toda esa delegación. Vamos por acá entonces a buscar la publicidad de mi gran amigo, Meco. Meco Cano, el hombre del gran convivio en el Montero, cuadro del Montero, el día domingo 14 de abril. Venta de cervezas bien frías, licores nacionales y extranjeros comidas. La invitación entonces de Meco y Rey, Rey Frías y Meco. Así que saludo, Ángel Samaniego y los soñadores de mi tierra. Ángel. Cómo no mi hermanazo, Ángel Samaniego. El director de los soñadores de mi tierra. Luis Acevedo, el hombre con licencia de radio y televisión. Está invitado a participar también. Rolando Vergara, guitarrista profesional. Y guitarrista acá con los soñadores de mi tierra. Sí, cómo no, gracias a usted también Rolando, gracias. Oiga para Eduardo Espino, llegó por ahí Eduardo Espino. La gente de la pista Alison María, el 3 de agosto. Carlos García y la familia García presentes todavía. Gracias. Mi gente de aquí de La Pacera y en fin, toda la gente de La Pacera y lugares circunvecinos. Y los que han venido de lejos también. Gracias a todos por acompañarme acá en la gran tarde y noche típica. En el 2 de mayo. Acá donde el comandante Joaquín Sedeño en Jardín 2 de Mayo. Donde hay cerveza bien fría todos los días. Licores nacionales y extranjeros, rico ceviche, excelente atención del comandante Joaquín Sedeño. Olivia Bonaga y Benigno. La gente de Palmira, bienvenidos también por acá Olivia Bonaga. Y también para Benigno. Saludos especiales. Irán Herrera, el hombre de la fiesta. El mes de diciembre, 21 de diciembre. Saludos Irán Herrera, Maynor, la gente del Fermín también de Bayano. Presente por acá. Por ahí está Vidalito Huertas. Director de Los Aleres Concertistas. Vidalito Huertas. Saludos. Al director de Los Aleres Concertistas que está por acá. A los Mayos Villarreal. Saludos a los Mayos Villarreal también de aquí de La Pacera. Y a toda esta gente, todo por igual, con todo el cariño. Viene más de la publicidad. Taller de Ministerio Hermanos Peña. Barriada Santa Librera de La Pacera de Guanaré. Trabajos en madera de la mejor calidad. Ahí está Generino Peña para atenderlos en el taller de Banistería Hermanos Peña. De igual manera, agradecemos a Lavandería Fermina. En las tablas calle 3 de Noviembre al final, la mejor lavandería. Saludos a Fermina y su atento personal. De igual manera, llegamos gracias a la Compañía de Vigilancia y Protección San Miguel S.A. Con domicilio en la Barriada Florentina, en la Villa de Los Santos. Les ofrece sus servicios en áreas comerciales, actividades bailables, galleras y otros eventos similares. Cuenta con los permisos de seguridad pública y el DIAS a nivel nacional. Para mayor información, llamar al 6600-6041-6458-3182. Y el 960-7448 con Tomás Zaneño de la Seguridad San Miguel, Compañía de Vigilancia y Protección San Miguel. Carnicería de León, de mi hermanazo Germán de León. Aquí en la Pacera, carne fresca todos los días, de re cerdo y pollo. Ah, como no mi hermano. Así que, Carnicería de León, de mi hermanazo Germán de León, carne fresca todos los días, re cerdo y pollo. Empacadas al vacío, ahí está José Armando de León, Germán de León. Está toda la familia. Así que, el saludo especial para toda la familia de León, que también está aportando. Igual que Carlos González de Hielo, huyelería San Pablo en Macaracas. Saludo al amigo Carlos González de Hielo, San Pablo, que su actividad salga buena. Viene entonces el licenciado Ricardo Chen, por la Super T, el hombre del sonido en la cantadera, en la discoteca. Y un gran sonido para todo tipo de eventos. Buenas noches, colega. Buenas noches, colega. Luis Punto Acevedo. Oiga, queremos darle el saludo a todas esas personas que se han acercado desde tempranas horas. Aquí en el Jardín 2 de Mayo, que es el epicentro de la fiesta de Luis Corrales. Para hoy, pues, brindándole lo mejor. Para mañana, yo creo que está el hombre de cumpleaños. Así que, por ahí le cantan el cumpleaños a Luis Corrales. Happy Verde To You, para Luis Corrales. Rolando Vergara, ¿cómo le va? ¿Cómo anda esa guitarra? ¿Todo bien? Saludos, mis amigos, a través de la red Luis Corrales, el YouTube. Acá también del Face, la parranda más alegre. Hoy, Jardín 2 de Mayo, de fiesta. Algo importante en tiempos duros. Entrada gratis, 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 gratis. Luis, continúa. Gracias mil. Saludos a Luis por el apoyo. Y así que ahí estamos. A la orden, mi hermano. Bueno, y como dijo... Es alguien, ¿no? Bernardo Rodríguez. Gracias, colega. Muy bien, para nosotros es un placer poder estar aquí. Poder formar parte del cumpleaños de Luis Corrales. Somos invitados especiales a esta gran celebración. La música de Ángel Samaniego. Después de la cantadera. Una cantadera buena, Rolando. Buena cantadera. Buenas amistades, buenos amigos y amigas. Llegando acá al Jardín 2 de Mayo, donde estamos bien ubicados. Donde hay mucha gente formando parte ya, ganando los peores. Porque, como dice un viejo refrán. El que gana peores, la fiesta le sale buena. La fiesta buena, buen espectáculo. Organizado por parte de Luis Corrales Rojas. Bueno, nuestro colega Mica, también. Gente del área del cortezo de Tomocín. Mi querida bebé, también nos acompaña esta noche. Muchas gracias por estar aquí formando parte también del evento festivo. Por ahí está también Rosa Peralta. Ganando los peores ahí para el 29 de junio. Tiene fiesta ya en Tablabajo, en Arribla Boleda. Donde habrá tamboritos, delegaciones, premios, regalos y baile con Chivino Moreno. Por acá está Rosa Peralta ganando los peores. Porque que cada peor de la fiesta le sale buena. De igual forma nos acompaña el amigo Christopher. La familia García. Saludo especial allá. Toda la comitiva ahí. En especial a la licenciada Grave García. Esa es la primera plana ahí en la familia García. La gente acá de La Pacera. Venga entonces otro número musical. Viene otro contacto directo ya. Venga Ricardo Chen. Venga colega Nika. Para que anuncie ahí el próximo tema por parte del conjunto que está en Tarima. Adelante colega. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos. Mucha experiencia. Y todavía en Tarima. Nos enorgullece compartir acá con la gente la experiencia. En cuanto a voces que han hecho grande a la provincia de San Benio. Y lo que es la locución. Así que gracias Luis Pinto. ¡Gracias a todos! Vamos a seguir la alegría. Vamos a seguir escuchando la buena música. Gracias a todos. que esta noche viene con tremendos regalos, tremendos impactos económicos, para que usted pueda gozar, pueda zapatiar, pueda hacer las delicias, cerrando el fin de semana, oye, gracias por la botella de seco, bueno, parte del promotor del evento, la botella de seco que acaba de traer a la botella, así que, gracias, así que, mi señora, una hermosa noche, bueno, una pequeña brisa, nos acompaña a esta hora, eso es importante, señores, porque el cabrón es intenso, bueno, aprovechando, la transmisión que viene de un saludo, a la gente del área tenusieña, corteza, corteza abajo, aguas calientes, deben estar en sintonía, de la supertería, mira, el hombre está patrocinando la cerveza, al churutero, bueno, esa manera para refrescarse, gracias, hijo, bueno, esa era, viene, hace un saludo, nuevamente, la gente brinda acá en el barrio de cervezas de verano, a la seco de la mano, al par, va a llevar el lugar a ver el precio, y una nueva tensión siempre del solar, acá en el 2 de mayo, al churutero, así que no tiene problema, ahí está la gente de cubetazo, oloró, refresquéndose, la gente está matando la fe, como dice el eslogan, ahí, así que, bueno, lo sé por tanto, señores, mañana no hay trabajo, pero para el que no va, así que, bueno, arrancó mañana, oye, Ernesto Gutiérrez, saludos, dice que faltó otra soga para otro mayor de edad, dice que hay dos menores de edad en la tarima, hay uno que tiene un nieto, ya, en casa, a los ángeles de maneras de todas las noches, en las agonitas de las ocho, tuvimos hasta las tres de la mañana, tres y media, así que, bueno, con todas esas medellas, igualmente, bien, entonces, por primera vez, aquí, al Jardín 2 de mayo, así que, muy importante, señores, aprovechar al máximo, cada uno de esos temas, para que usted se relaje, usted con su esposa, su compañera, ahí lo puede pasar muy bien, tirando pasito, y así se duelen, vence, en un ambiente especial, bueno, vamos con otro tema, ahí está, ahí se va, hola, señores, viene un tema relajante con ustedes, una de las noches de la página musical, que a continuación, como un regalo, aquí en la pasadera de Guadalé, Anza Salonero, nos viene a brindar un tema, integración de Chimino Moreno, aquí está la melodía, viajando a Tonauzí. Guaya. Go, 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 go. Viajando para toda la silla y una vista muy hermosa Las mujeres son bonitas y su familia cariñosa Las mujeres son bonitas y su familia cariñosa Viajando para toda la silla y una hembra que me gusta Viajando para toda la silla y una hembra que me gusta Pero como he tocado la silla y una hembra que me gusta Viajando para toda la silla y una vista muy hermosa Las mujeres son bonitas y su familia cariñosa Las mujeres son bonitas y su familia cariñosa Hey, 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 hey ¡Echa monde! ¡Ahí! ¡Oh, ajá! ¡Oh, ajá! ¡Oh, ajá! ¡Oh, ajá! ¡Ahí! ¡Ajá, vital! ¡Oh, ajá! ¡Oh, ajá! ¡Oh, ajá! ¡Oh, ajá! ¡Ahí! 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 ¡Buscado! ¡Ahí! ¡Ajá, vital! ¡Ahí! ¡Ayá! ¡Ajá, vital! ¡Ajá, vital! ¡Ajá! ¡Ajá, vital! ¡Ajá, vital! ¡Repita esa baracha! ¡Repita esa baracha! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Buena paz! ¡Gracias, abanero! ¡No! ¡Ay! ¡Buena! ¡Ajá! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ajala, ajala! ¡Otro chiquitero, carajo! ¡Ay, ay! ¡Uno! ¡Camino a Tonusí, carajo! ¡Ajala! 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 ¡Vaya manera, vaya manera! ¡Ajala! ¡Ajala! ¡Lucia, comandaba Lucio! ¡Oye! ¡Marcialín Velázquez! Marcialín que estuvo por las playas de Guanico Bajo el fin de semana pasado, así que Marcialín, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? ¿Cómo te fue por allá, por la playa? Y ese gran evento en Guanico Bajo Por allá estaba Marcialín Velázquez y saluda ya a sus padres en la tierra del mogollón Marcial Velázquez así que saludo también para Ana González Marcialín está por acá de cubetazo en cubetazo, así que saludo el popular Cordobita y su esposa Blanca ¡Oiga, mi hermanazo! ¡Oh, se me escapó el nombre compadre! ¡Quime Peralta! ¡El compa Quime! ¿Cómo andamos, compa Quime? ¡Bien! La gente de la tierra de Botoncillo, Río Arriba y Espino Prieto ¡Oiga, tantas amistades! ¡Llegó Alberto Chávez! ¡El hombre que en conjunto con su padre Adán Chávez celebran el próximo año, el 1 de marzo del cumpleaños de Adán Chávez en el roble de mogollón cae con carnaval, culeco y todo así que eso sale grande ¡Saludos Alberto Chávez! Bueno, por acá Merquiade Gutiérrez al fondo Ricardo Iturralde Oye, por ahí a toda esa familia a la esposa de Merqui también nuestro saludo cordial a toda la familia y a Generino Peña que ya está en casa tiene, dice que hacer unos muebles mañana tempranito y adivinen de qué son de qué madera de cocobolo así que, imagínense usted muebles de teca de cocobolo de moro también de cedro amargo y cedro espino ¡Llamayra! ¿Cómo andamos? ¡Saludos especiales! ¡Toda la familia! ¡Mane Peralta! ¡Máquina! ¡Está por ahí también! ¡Oye, un saludo por acá para Roque Castro! ¡Oye, nuestro amigo! ¡Ah! ¡Venga acá! ¡Es que yo no veo bien! ¡Yo no veo bien! ¡Así que saludo! ¡Eh! ¡Aquí allá está lo oscuro! ¡No veo bien! ¡Antes sabés que es Roque Castro porque cae el sombrero y Mene en la camiseta blanca! ¡Dígame, compadre! ¡Así que! ¡Compadre, aquí me Peralta! ¡Nuestro gran amigo! ¡No se preocupe, compadre! ¡No se preocupe! ¡Así que! ¡Oh, estoy tratando! ¡Oroque, venía acá Roque! ¡Pregúntele el nombre ahí! ¡Que yo no veo bien a distancia y a lo oscuro menos! ¡Y de aquí allá que va Toi Segatito! ¡Ah! 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 ¡Pero es que Ariel me había dicho que estaba en la fonda y estaba acá todavía! ¡Ariel! ¡Ariel Barrios! ¡Todavía continúa por acá Ariel Blancura! ¡Destacado guitarrista! ¡Ariel Blancura Barrios! ¡Así que está por acá! ¡Disfrutando la fiesta! ¡Mirian Moreno! ¡Y el mayor huerta número uno! ¡Mis grandes amigos! ¡Yo mañana tenía lista! ¡Dígame compadre! ¡Ariel y el popular Mene! ¡Saludos! ¡Así que Mirian Moreno! ¡Y el mayor huerta número uno! ¡Mis grandes amigos! ¡Saludos especiales! ¡Tablas Abajo y Flor Amarilla! ¡Han combinado allá el frío de Flor Amarilla con el chin de calor que hace para acá para las tierras de Tablas Abajo y La Pacera y este sector acá de Guararé, Tablas Abajo, Manantial, a orillas de la playa ¡Melky Peña! ¡No no es Peña! ¿Y esa vaina qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Dice usted! ¡Yo sabía que iba a ripostar! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Ay! ¡Luis García! ¡Vidad que se hizo! ¡Oye! ¡Saludos! ¡Cordialísimo! ¡Chelo! ¡Chelo García! ¡Y señora! ¡Están por acá todavía disfrutando la fiesta! ¡Mis grandes amigos! ¡El compad Quime Peralta! ¡Por ahí está Ramiro Cortés! ¡Román Chiquín Peralta! ¡El gran Chiquín! ¡Está el amigo Rigo! ¡Rigo Cortés! ¡Está por ahí! ¡El amigo Jorge Luis! ¡Saludos! ¡Gordialísimo! ¡Papayita! ¿Cómo andamos? ¡El popular Papayita! ¡Cómo no! ¡El churuquero! ¡Dice por acá la publicidad que estamos descargando para dar lectura! ¡Viene! ¡Viene! ¡La gran actividad! ¡Dice por acá! ¡En el Montero! ¡De Guanarell! ¡El sábado 18 de mayo! ¡Habrá desafío de gallos! ¡Habrá premio para la pelea más rápida! ¡Una caja de cerveza! ¡Tendremos buena música! ¡Cerveza bien fría! Es una cordial invitación de... ¡El popular Pita! ¡Dice por acá! ¡Así que la cuadra! ¡Maracuyá! ¡La cuadra Maracuyá! ¡Y el popular Pita! ¡Están invitando! ¡Anel Cruz! ¡Para Anaís y Juliet! ¡Saludos de parte a Anel Cruz! ¡Así que Anaís y Juliet! ¡Saludos de parte a Anel Cruz! ¡El director también de la Cumbia del Canajagua! ¡Viene! ¡El aniversario! ¡El 1! ¡El 1 de junio! ¡Ardín dos hermanos González! ¡En Botoncillo de Macaraca! ¡Cómo andamos máquina! ¡Todo bien! ¡Es popular máquina! ¡Así que 1 de junio! ¡Aniversario de la Cumbia del Canajagua! ¡En las tierras de Botoncillo! ¡Ardín dos hermanos González! ¡Presenta! ¡Abanderados! ¡Delegaciones! ¡Y en la noche! ¡Anel Cruz y la Cumbia del Canajagua! ¡Invitación! ¡De Rigo Cortés! ¡Ahí estaremos! ¡Gran inauguración! ¡Dice la pista! ¡Los aliados! ¡En tablas abajo! ¡El día 31 de agosto! ¡Señoras y señores! ¡Habrá la Solibre! ¡Murga! ¡Tamboritos! ¡Con la tunda La Parranda Santeña! ¡Y en la noche! ¡Y en Carlos Quintero! ¡Y el conjunto orgullo de mi tierra! ¡Entrada general a cinco balboas! ¡Y por supuesto! ¡Premios de cintillo de entrada! ¡La invitación especial! Así que saludos especiales, está en video la publicidad, me cuesta mucho leerla así, en video. No puedo agrandar acá la letra para darle lectura, mándeme el flyer compadre, en el flyer solamente. Dice por acá, 25 de mayo, coño de Maybis Huertas, aquí en el Jatito de Mayo en la Pacera. Desde tempranas horas, alegres, tamboritos, discoteca típica. Y en la noche el gran mano a mano, con el super paladín Minguito Saez, la maquinaria roja y Vidalito Huertas. Y los alegres concertistas, una invitación especial de Maybis Huertas y familia. Así que Maybis Huertas y familia están invitando. Viene entonces la siguiente selección, viene el Icanor Vergara, viene la fotografía del recuerdo. La gente se está tomando foto acá con Ángel Samaniego, Ángel Samaniego. Y los soñadores de mi tierra, y el locutor, el bajista, el tipadero, el churuquero. Águense para acá compadre, no se quebró la churuca, no se quebró. ¿Cómo se llama usted, distinguido amiguito? Todo un profesional en la churuca, mire está el churuquero, de los soñadores de mi tierra. Así que, viene la siguiente selección, y vaya a la fonda que allá está Luz Eneida Gutiérrez y su personal, con una comida de lujo. Oiga, comida barata, comida buena. Llega a la fonda que está Luz Eneida Gutiérrez, y el trato que recibe allí es increíble. Un trato de un personal profesional. Así que, saludos a Luz Eneida Gutiérrez y su personal, en la fonda. Papayita, ¿cómo andamos? Alberto. Bueno, por aquí, pasamos para mandar un saludo a Alberto Chávez, que va a ganar los piones para el primero. Para el cumpleaños de Adán Chávez y familia, ya lo saben, están invitados. ¡Sí, señor! Dice para acá, 20 de abril, Jardín Brisas Cuculeña. En Cucula de Guarané presenta, tarde cervecera. Durante el día habrá juego de bingo, habrá venta de cerveza bien fría, discoteca típica. Invitación de Evelio Peralta. Así que Evelio Peralta está invitando. ¡Venga, colega! Nicanor Vergara de Poblar Rica, porque viene la siguiente selección para todo este público. Y la pascara de Guarané por la Súper Té. Muy bien, claro que sí, Luz Corrales. Hola, mis amigos. Vamos a continuar regalando la música. Vamos a ese maniego, realmente preparándose. Y usted prepárese también, así que... Vamos a seguir gozando, porque estamos en fin de semana. Hoy, domingo 7 de abril. Me acabo de tomar un apagayo ese. Déjala pa' ahora, déjala pa' ahora. No hay amuro. Así que bueno, señores, lo más importante es gozar. Disfrutar de cada uno de los temas, interpretado por esta tropa, que de seguro le encanta. Al pueblo panameño gozar con cada uno de los éxitos, regalado acá por Ángel Samariego, que nuevamente está preparado para continuar regalamento. Y siempre nosotros dándole un día cordial. Bienvenida a todo este público, que se ha sumado este evento. Y por supuesto va compartiendo con el promotor del evento, Luis Corrales, el organizador del evento. Y ha traído en la fecha de hoy, a un artista de las tierras de Llanepiedra. A la delicia, con su buena música, y poder abrazar a todo este pueblo reunido, acá en el jardín posto mayor. Bueno, señores, viene un lindo tema, un tema ya por ahí conocido por el pueblo panameño, el público bailador, y viene a gozar entonces esta hermosa página musical, que les viene a interpretar Ángel Samariego y los señores de mi tierra. Señoras y señores, aquí está el tema titulado Una piedra en tu camino. La piedra en tu camino. La tristeza invadió mi alma y penetra en el corazón. Poco a poco me roba la calma de intentar perder la ilusión. En la noche miro en tu momento, imagino que estábamos tú y yo, y me llegan bonitos recuerdos de lo hermoso que fue nuestro amor. La tristeza invadió mi alma y la tristeza invadió mi alma. 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 Yo estaré en cada esquina de tu habitación. Yo estaré en cada esquina de tu habitación. Recordarás mi beso, mi cariño y mi respiración. Yo estaré en cada paquita de tu corazón. Y bien sabés que nadie está querido como lo hice yo. Como lo hice yo. Quieres tener alguien el amor, no quieres pensar que eres su destino Llevas una pena y un dolor, soy la piedra que hay en tu camino Soy pisionera en el amor, no quiero pensar que eres su destino Llevas una pena y un dolor, que vives el amor cuando estás conmigo Llevas una pena y un dolor, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino Llevas una pena y un dolor, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino Llevas una pena y un dolor, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino Llevas una pena y un dolor, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino Llevas una pena y un dolor, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino Llevas una pena y un dolor, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino Llevas una pena y un dolor, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino Llevas una pena y un dolor, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino Llevas una pena y un dolor, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino Y me llegan bonitos recuerdos, de lo hermoso que fue nuestro amor Llevas una pena y un dolor, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino Llevas una pena y un dolor, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino Y me llegan bonitos recuerdos, de lo hermoso que fue nuestro amor Llevas una pena y un dolor, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino Y te quiero pensar que eres su destino, que vives el amor, no quiero pensar que eres su destino me encuentre lejos habrá otra mano que haya curado mis heridas y en mi corazón ya no tendrás cabida y ya vuelve a oigar y ya vuelve a oigar y hasta un día te das cuenta que te quiero será muy tarde y yo me encuentre lejos habrá otra mano que haya curado mis heridas y en mi corazón ya no tendrás cabida yo estaré en cada esquina de tu habitación recordarás mi beso, mi cariño, mi respiración yo estaré mi beso, mi cariño, mi respiración yo estaré y ya vuelve a oigar y ya vuelve a oigar no hay un dolor si vives el amor cuando estás conmigo ¡Si vives el amor cuando estás conmigo! ¡Si vives el amor cuando estás conmigo! no 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 ¡Gracias! 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 Un pequeño comentario, Mirka Vergara, quizás por el porte, ven a Julián Bernal, que tiene 17, 18 años, pero solamente tiene 13 añitos, sino que una niña de una estatura bastante considerable, pero solamente con 13 años, y dijo que quería participar en esta cumbia con Ángel Samaniego, y lo hizo, así que Juliet Bernal, mi sobrina, así que felicidades. ¿De aquí mismo va a pasarla? ¿De aquí mismo? ¿De aquí mismo bien? ¿Tiene futuro? ¿Tiene futuro? Así que bueno, ahí que van sellando la gente, ¿no? Hay que darle oportunidad a la juventud, la gente que tiene futuro. Así es. Así que bueno, Ángel Samaniego todavía está sin vocalista, sin cantante. Así que bueno, lo mejor por ahí, con el pasar de los días, pueda entrar vocalizando en este grupo, o quizás por ahí en otro grupo, no se sabe. Así que lo importante es el compás, la voz, y atreverse también, atreverse, es importantísimo. Así que bueno, yo creo que vale la pena, entonces, estar por acá, entrelazado con la gente buena, la gente que le gusta lo nuestro, la gente que le gusta lo típico, el folclore palameño, y hoy estamos por acá, en el Jarrín 2 de Mayo, en la Pacera de Guadalé, amplia pista, para que usted no tenga problema, al bailar, cada una de las selecciones, que nos regala por acá, esta tropa. Oye, vamos, vamos a buscarle un bocón acá, al, al, al tumbaro. Así que bueno, oiga, cuando llegamos, había gente gritando, gritando por ahí, así que, ahhh, 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 le sirve la pinta, le está sirviendo a la somedana, así que bueno, parece que, que, está clareando. Ah, bien fría, bien fría, bien fría, por supuesto, así que bueno, entonces, es importante, señores, el grito, la saloma, eh, Faceta, de nuestro folclore, así que bueno, también la gente que se identifica de esta manera en cada uno de los eventos así que bueno, dele guaro a la gente dele guaro a la gente, compa porque el guaro se dejó para consumir, que no lo deje vencer y esa gente que tiene la sed oye, salud entonces a toda la tropa aquí por el jardín izquierdo, que están gozando a plenitud que hayan los temas interpretados por esta agrupación que hay casi amanecemos por allá por las lagunitas de los pozos, ha sido un tremendo viento en la noche de ayer y hoy cerrando ya el fin de semana acá en la Pacera de Guadalajara así que bueno, así indiscutiblemente se le está llevando música a todos los panameños en diferentes lugares y siempre disfrutando de lo mejor de nuestra música panameña entonces venga Luis Corrale para que siga con anuncios saludos y bueno comentario importante porque estamos de fiesta y aquí estamos reunidos Luis Corrale como no, gracias hermanazo Licanor Vergara oye Miriam y el medio número uno como que tienen calor saludos especiales Miriam Moreno y el medio de vuelta número uno y en fin toda esta gente que sigue por acá oye, ¿qué será de Simón Castillero? Eli Castillero Simón Castillero 21 de abril en Santa Marta vamos con todo por allá Simón Castillero y señor la delegación que la acompaña así que por allá estaremos de igual manera reiterado el saludo por acá Generino Peña el hombre del taller de Manistería de Manistería hermanos Peña Barriada Santa Libra de La Pacera dice que Generino Peña se había caído Jumao había tomado whisky Olpar secuerrerano Jim Caballito cerveza soberana Panamalai y estaba detrás de la tina esa de hielo allá pero no el hombre está ahí fuerte todavía Merky Peña también está por ahí Merky Peña oye le cae bien ese apellido Merky Peña Merky Peña oye por acá está nuestro gran amigo Chelo Chelo Arcia y señor Chelo Arcia una gran persona gran amigo mire saludos Chelo y esta compañía de Danilo mire no le ponga mucho cuidado a Danilo porque si lo invita a jugar softball y le voy a enseñar a Batia si se pegan los ponchis no le hagas caso al turno Batia mentira mentira son hombres softballeros tú sabes que son jocosidades pero Danilo juega muy bien el softball y vuelve la revancha para Danilo Melgar en el cuadro de los asientos yo creo que es 14 y 21 ¿no? así que bueno yo voy el último día como siempre apoyar al equipo oye mi hermanazo Roque Castro dice Roque Castro que Danilo Batai corre para tercera mire usted eso lo dice Roque Castro así que bueno saludo a todo este público que todavía nos acompaña damas y caballeros con todo el cariño por igual si alguno se me ha escapado sé que sí pero mil disculpas que no le he mencionado sonido la solución del amigo Jorge Luis Frías para todo tipo de eventos Jorge Luis Frías sonido la solución y su delegación que nos acompañó oye para Richard Céspedes el arte de la juventud Richard está por ahí no sé si ahora usted también quiere atirarse una melodía porque usted es un acordeonista de los grandes más tardecito Richard Céspedes si desea participar acá le vamos a pedir a los muchachos de los soñadores de mi tierra que acompañen a Richard Céspedes Richard Céspedes una gran persona un gran amigo un gran acordeonista y nos acompaña hoy y distribuidora Céspedes es la que está hoy en el 2 de mayo en La Pacera distribuidora Céspedes la que lo tiene todo tiene mobiliario tiene cervezas soberanas Panamá Light Atlas en fin la que usted desee licores nacionales tiene licores extranjeros vinos y demás mobiliario tiene las tarimas las cantinas los bares todo eso con el amigo Richard Céspedes y el amigo Roberto la gente distribuidora Céspedes que dice presente en el 2 de mayo termo como andamos termo saludo oye aquel ciso de viejo Domínguez el viejo Domínguez está ahí compadre como andamos mi hermanazo viene el cumpleaños viejo Domínguez el próximo año con todo se va a celebrar como si fuera el 4 de julio en los Estados Unidos eso sale grande compa Moncho Domínguez allá al fondo oye Moncho como andamos está en compañía ahí de Richard Céspedes también Ramón Moncho Domínguez que llegó a las 2 de la tarde y todavía está por ahí Moncho Domínguez al igual que por acá viejo viejo llegó como a las 11 de la mañana que será del comandante Joaquín Cedeño ya se fue tiene 3 días que no duerme 3 días que no duerme el comandante Joaquín Cedeño viene entonces la siguiente selección y viene más de la publicidad ahora sí Johnny Johnny Cortés invita el 13 de abril a las tierras de Espino Amarillo tiene matanza y la música la pondrá el tractorcito santeño Chico Rodríguez allá tenemos en transmisión Eneida ¿cómo andamos Eneida? saludo Eneida Domínguez también en Valle Rico casi dos nombres parecidos Eneida Domínguez en Valle Rico y familia y también para Eneida saludos especiales viene, viene el gran evento pista Alison Marié 3 de agosto en el acto de Guarané Lazo Libre tamborito será hoy baile con Minguito Saez una invitación de Edwin y Eduardo Espino y han ganado Espión Palado Eduardo saludo viene Ángel Samaniego venga muchachos que viene la siguiente selección Cordobita está por ahí también todavía Cordobita y Blanca nuestros grandes amigos Blanca vino en un avión express desde Río Bajo de Quema La Pacera 22 de febrero y va con todo así que 22 de febrero gran inauguración de la pista Los Aliados en tablas abajo 31 de agosto tendremos Lazo Libre Murga y tamboritos con la tuda La Parranda Santeña en la noche Giancarlo Quintero y el orgullo reentró la general a 5 Balboas habrá premio con el cintillo dentro de invitación de los primos Leandro Frías y Alcibiades el Capitán Julio no te lo pierdas vamos para allá con todo viene entonces Mica para que anuncien la siguiente selección bien Luz Corrales entramos nuevamente con otro tema señores la fiesta se sigue seguimos gozando con cada uno que está interpretado por esta ocupación Ángel Sama Diego viene con otra mega duda y usted a prepararse para seguir gozando seguir bailando porque oye el saludo a la hembra del mal dice Gabriel Houston oye el saludo para que se dice Toro Valencia pero por ahí están las sobrinas de Toro Valencia la familia saludos especiales a las mellas que también nos acompañan toda la familia saludos especiales ahora saludos a toda esa gente así que señores la gente quiere gozar y seguir bailando a un examaneco con placer con lindas melodías y hoy brindando lo mejor de ese repertorio acá en la pasera de Guadalé donde un ambiente súper maravilloso todavía se besa a esta hora cada uno de los temas interpretados por esta agrupación así que bien entonces nuevamente está preparado un lindo tema que nos ven a brindar los soñadores de mi tierra una inspiración de amable Mauín Moreno hace rato eso se inspiró y aquí está la mega vida vuelvo a tu fiesta que nos ponen a tu fiesta que nos ven a brindar la mega vida que nos ven a brindar que nos ven a brindar Yo le digo a mi morena que nos vamos pa' la tabla Que la música está buena y bailaremos en el Prada Yo le digo que nos quedemos hasta por la madrugada Para sentir a lo bueno esta fiesta renombrada Te ves a la muchachada todos se oyen gritando Me deja tocar noche lo que te estamos esperando No vienes el año pasado pero hoy te estoy tocando Hoy de esa anda librada en tu piel te estoy gozando Yo le digo a mi morena que nos vamos pa' la tabla Que la música está buena y bailaremos en el Prada Yo le digo que nos quedemos hasta por la madrugada Para sentir a lo bueno esta fiesta renombrada Viene la muchachada todos se oyen gritando Me deja tocar noche lo que te estamos esperando No vienes el año pasado pero hoy te estoy tocando Hoy de esa anda librada en tu piel te estoy gozando ¡Ajá! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! 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 ¡Va al ser! que se acorreó Ángel Samañedo, desde el 2 de mayo en La Pacera, domingo 7 de abril, aquí está, los soñadores de mi tierra, y como dice, como dice, en el domingo 7, en el domingo 7, ahí va, ahí va, este es el Samañedo, carajo. Samañedo, carajo. Samañedo, carajo. Samañedo, carajo. Samañedo, carajo. hay medio vuelto, hay medio vuelto venga, menor que venga por acá, venero quiero comer quiero comer el tumbarito hay tumbaros hay más tumbaros que venga acá con el Hijo Córdoba Israel Marciaga venga que lo espere el Hijo Córdoba popular cordobista debajo de la tarima sí señor, venga por acá de inmediato ahí va ¡A vida, a vida! ¡A vida, a vida! ¡A vida! ¡Suscríbete al canal! 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 lados también, con todo el cariño, todos los años, gracias por acompañarme, créanme que el cariño es recíproco, siento el mismo cariño por ustedes, gracias por siempre acompañarme y por estar en la pasera de Guaranella, casi es una cita que tenemos en el mes de abril, aquí en el Jardín 2 de Mayo, así que nos complace saludarle a cada uno de ustedes y también a la audiencia de Radio Tropical 800 AM, la Super T, al igual que lo que están por el canal de YouTube, Luis Corrales, el Chino de Oro, también saludos especiales desde las tierras de la pasera de Guaranella, Alexis Campo, 29 de Marzo, con todo, Alexis Campo y Eliseo Melgar, Rolando Vergara, perfecto compadre, Reinaldito Espino y señora la gente, del 6 de julio, en el tumbadito, una muchacha bonita, con todo por allá, ve si se va a tomar anís de mono, ¿se acuerda? Uy, que un parza de correrano y anís de mono, ¿no ve? Compartimos con Renatito Espino, Quime Peralta, Efraín González, que para el cáncer de este humilde servidor, Luis Corrales, bebiendo, bebiendo anís de mono en esa época, 34 pachas de anís de mono, allá en la residencia de Efraín González, en Botoncillo, que yo no tenga la broya a Efraín y a Lilia Peralta, que Dios me la tenga con salud, y a sus hijos, Yuni, Iván también, Iván del Jardín, hermano González, ahora la nueva administración, nueva administración, por supuesto, de Iván González y la atención de Diego Peralta. ¡Ah! ос! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Oiga, acoye, como sea la gente pellaca, oiga, para Raúl Seleño y toda su familia, Así que la esposa, la hermana de Rolando Y al hijo Toda la familia Por aquí reside esa gente Cerquitita Así que Raúl Sadeño y familia Saludos especiales Distribuidora Céspedes La que lo tiene todo para su actividad festiva Roberto y Richard Céspedes Nuestro saludo Siempre para atenderles Y llevarles El mejor precio La mejor atención, licores Como seco herrano, gin caballito Whisky old par, cerveza soberana Cerveza panamá, todo tipo de cervezas Ahí está la distribuidora Céspedes También con el mobiliario Bueno, tenemos que anunciar a Agro Veterinerio Israel en Agua Buena De Los Santos, del amigo Israel Saez Estolo para el agricultor Y el ganadero de la región A Lavandería Fermín, a Las Tablas Calle 3 de Noviembre, al final la mejor lavandería El sonido, la solución De Jorge Luis Frías Para todo tipo de eventos Sonido de Ricardo Chen También, de Cantaderas y Baile Para todo tipo de eventos Tenemos que anunciar al taller de banistería Hermanos Peña De mi gran amigo Generino Peña En la barriada Santa Libra de La Pacera de Guanaré Anunciar a Hielería San Pablo De Carlos González Macaraca De todo en hielo para su fiesta En Barra y en Granel A la compañía de vigilancia y protección San Miguel S.A. Con domicilio en la barriada Florentina La Villa de Los Santos Que les ofrece servicios En áreas comerciales Actividades bailables Galleras Y otros eventos similares Cuenta con los permisos de seguridad pública A nivel nacional Para mayor información Llamar al 6600 6041 41-6458-31-82 9-60-7-4-4-8 Con Tomás Cedeño Viene entonces Nicanor Vergara Presentador oficial de la agrupación Viene la siguiente selección En La Pacera de Guanaré Y agradeciendo a todo el equipo de trabajo Al amigo José El Guayper A Chichito A Alberto Domínguez El hombre de la caja Siempre 22 años ya con nosotros A Alberto Domínguez A mi hermana Matilda Isabel Corrales A mi cuñado Mene Peralta A mi sobrina Anais Graciela Para Juliet Bernal Ana Isabel Edgar Mi sobrino Mi sobrino Jorge Toda la familia ¿Quién se me escapa por ahí? Chichito En fin Todos los trabajadores Todos los amigos que me han acompañado Tiro y tiro Acá el amigo chino Que nos ayudó temprano también Al propio Joaquín Cedeño Todo el equipo de trabajo Al licenciado Ricardo Chen A Raúl Ruta Y todos los artistas como Ariel Barrios Manny García Julio César González Roque Castro Ricardo Iturralde Julio César González Armando García Ariel Barrios Los guitarristas Los guitarristas Compa Nicanor Bergana Y los soñadores de mi tierra En la pacera Mil gracias también Bueno gracias De Corrales Oye la seguridad Que no nos saque A los A los integrantes A los menores de edad Oye que lo gastro ¿Cómo estáis? Tranquilo Tendré que prepararte Esa décima Y vamos a tener que hacer Un curso Ya en el área corteza Así que bueno Oye don Plinio Delgado Saludos Esa gente buena Que nos acompañe por acá Saludos Una bienvenida siempre En cada uno de los salentos Donde Ángel Samaniego Se presenta Y hoy Acá en el área De la pacera de Guadalé Donde nadie es forastero Una alegría En cada uno de los corazones De los palameños Reunidos esta noche Por acá en esta Hermosa tierra Gente trabajadora Gente que le gusta Lo nuestro La gente que se identifica Con la música auténtica Y es por eso Que nosotros Le estamos llevando Como un regalo especial A toda esta gente buena Tantos temas Al estilo De Ángel Samaniego Que obviamente está Preparándose Con otra melodía Así que bueno A toda esa gente Que se refresca Con la soberana La Palamá La gente tiene Ser Eso es importante Reflexarse Hace calor Hace calor Una temperatura Que últimamente Ha estado Elevada Pero bueno Eso Lo manda la naturaleza Y no podemos Remediar nada Solamente la naturaleza Sabe Vamos a ver Entonces el próximo tema Que nos viene Debergar Ángel Samaniego Hola señores Viene Un tema Del recuerdo Nuevamente Porque dice Recordar y vivir Y es por eso Que nosotros Le brindamos A cada uno De los presentes Esa variedad De melodía Que de seguro Le encanta Y así Le gusta bailar Al estilo De Ángel Samaniego Sí señores Buenas señores Aquí está Están Los soñadores De mi tierra Y el tema Sin tu lado No hay que hacer Sin tu amor No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Yo no sé Por qué me pasan Tantas cosas Que lesionan A cada instante Mi vivir Esa mujer Que fue mi vida Tan primerosa Yo no entiendo Por qué se alejó De mí Mi corazón Está tan lleno Está tan lleno De tristeza Ya no hay cabida Para la felicidad Si ya el amor Se murió Se murió con la promesa Que en mi alma Solo tengo soledad Ya no hay que hacer 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 Me acuerdos Me acuerdos Me acuerdos sueño que te lleve a ver con moción, que disfruto el platón hasta la manetal y la fiesta cantando. La noche ya vino a hablar conmigo ayer y me dijo que jamás buscó tu amor, yo me pide que me arranque tu querer, que el destino me reserva algo mejor. La noche ya vino a hablar conmigo ayer y me dijo que jamás buscó tu amor, yo me pide que me arranque tu querer, que el destino me reserva algo mejor. La noche ya vino a hablar conmigo ayer y me dijo que jamás buscó tu amor, y me dijo que jamás buscó tu amor, me dijo que jamás buscá tu amor, … … Música Que se oiga este bajo Música 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 Yo no sé por qué me pasan tantas cosas Que lesionan a cada instante mi vivir Esa mujer que fue mi vida tan primerosa Yo no entiendo por qué se alejó de mí Música Para la felicidad Y ya el amor se murió con la promesa Y en mi alma solo tengo soledad Música Música Ya yo no sé qué hacer sin tu amor No te puedo atender Y en el anochecer me apuesto llorando Sueño que te debes calmar yo Que disfrutes de estar hasta el amanecer Y despierta cantando Música Música Ya yo no sé qué hacer sin tu amor No te puedo atender Y en el anochecer me apuesto llorando Sueño que te debes calmar yo Que disfrutes de estar hasta el amanecer Y despierta cantando Música La noche ya vino a hablar de mi güeyer Y me dijo que jamás busqué tu amor Yo me pido que me arranque tu querer Que el destino me reserva el gozo La noche ya vino a hablar de mi güeyer Y me dijo que jamás busqué tu amor Yo me pido que me arranque tu querer Que el destino me reserva el gozo Música 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 Pa' que la gocen, la gente del costazo de Tomasí. ¡Eh, mica! ¡Ah, ay! 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 ¡Ah! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso sale grande! ¡Ay! ¡Señoras y señores! ¡Viene Richard Céspedes! ¡Viene Richard! ¡El poder del acordeón! ¡El A de la juventud! ¡Arriba! ¡Venga a la tarima, Richard Céspedes! ¡Bienvenido! ¡Hay rato nos está acompañando, pero bienvenido a la tarima! ¡El hombre del acordeón! ¡Ahí está! ¡Ángel Samaniego! ¡Venga por acá! ¡Venga para que converse con Richard Céspedes! ¡Piri García de la Escuela de Jacal! ¡Ahora venimos a gritar! ¡Cómo no, mi hermano! ¡Cómo no! ¡Bienvenido Richard Céspedes a la tarima! ¡Así que! ¡Póngase de acuerdo ahí con Ángel Samaniego! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Señoras y señores! ¡Así que! ¡Vámonos! ¡Dentro de poco por la Super T Tropical 800 AM! ¡Y por el canal Luis Corrales el Chino de Oro con una melodía de Richard Céspedes! ¡Comandante! ¡Ahora más tardecito, comandante! ¡Vará mi hermanazo! ¡El hombre de la quebrada, el espino! ¡Así que! ¡Bueno! ¡Va para el alcalde Polo en el 2029! ¡Va para el alcalde usted! ¡Saludo! ¡Buena esa, buena esa! ¡Dice que va para el alcalde Polo en el 2029! ¡No puede ser! ¡No, no, no diga eso! ¡Porque eso sí que va! ¡Lo van a acusar de una vez, compadre! ¡Bueno! ¡Sí, esa es buena, esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Les decía entonces! ¡Viene el cumpleaños Adán Chávez, 1 de abril! ¡En el Roble de Mogollón! ¡Por ahí está Alberto Chávez! ¡Alberto Chávez y Adán! ¡1 de marzo en el Roble de Mogollón! ¡Vamos para allá con todos! ¡Y a todos los que están por aquí! ¡Y ya! ¡Se han marchado también! ¡Que nos acompañaron de temprano! ¡Que tienen actividad! ¡6-5! ¡Anoten mi número también! ¡6-5! ¡6-5-5-1-2-4! ¡Para que me envíen mi invitación! ¡6-5-5-5-1-2-4! ¡Que estamos también para acompañarles! ¡Hoy la entrada será o ha sido totalmente gratis! ¡Ha sido completamente gratis la entrada para el público para que nos acompañe a disfrutar las melodías! ¡Y han disfrutado de Ángel Samaniego! ¡Y ahora con Richard Césped, el invitado especial! ¡Con los soñadores de mi tierra! ¡En el 2 de mayo! ¡Así que! ¡Damas y caballeros con todo el cariño un saludo! Los que están presentes y los que están en sintonía ¡Papayita! ¡Está por acá todavía! ¡Agento de la tierra de Mogollón! ¡Hoy agarramos a invitar! ¡Próximo fin de semana! ¡La Super T tiene transmisión! ¡Allá en las tierras de Espino Amarillo el 13! ¡Con Johnny Cortés! ¡El nombre de Grito y Saloma! ¡Por allá tenemos transmisión! ¡Dios primero! ¡Allá estará el tracocito Santana Chico Rodríguez! ¡Eurie Rodríguez! ¡El bajista del tracocito está por ahí también! ¡Saludos! ¡Vamos a estar el 14! ¡En el Espinal de Guarané! ¡Allá en la cancha! ¡Donde habrá tamboritos! ¡Habrá delegaciones! ¡Cortacacho! ¡Y el Palabín Minguito! ¡Allá tenemos transmisión! ¡Invitación de Lina, Carlos Trillo! ¡Y Lingo Jaén! ¡El día 20 de Abril! ¡Llano Los Osorios! ¡En Llano de Piedras! ¡Habrá, por supuesto! ¡Tremenda actividad! ¡Cantadera! ¡Tanasi Ojo! ¡Ernesto Ojo! ¡Y en la noche Minguito Sae! ¡A en el Cruz! ¡Al bajo! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡El gritador! ¡El Tumbero! ¡Tenemos al Timbalero! ¡Tenemos al Guitarrita! ¡Al Churuquero! ¡Y tenemos a Richard Céspede ya preparado! ¡El poder del acordeón! ¡A ver cuál es la selección Richard! ¡Sí señor! ¡Un super clásico titulado! ¡Para Valle Rico! ¡Yo me voy! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vieja estou para bayerrico, para bayerrico, es que yo me voy. Vieja estou para bayerrico, para bayerrico, es que yo me voy. Para la madrugada ya me voy, ya vaya rico Para la madrugada ya me voy, ya vaya rico La madrugada ya me voy Para la madrugada ya me voy, ya vaya rico La madrugada ya me voy Para la madrugada ya me voy, ya vaya rico La madrugada ya me voy, ya vaya rico La madrugada ya me voy, ya vaya rico La madrugada ya me voy La madrugada ya me voy ¡Bárbaro Richard Céspedes! ¡Felicidades! 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 El mayo huerta número uno y Miriam Moreno mis grandes amigos y toda esta gente que sigue disfrutando mis amigos todos por igual con todo el cariño y si es un cariño que nos tenemos como familia y es una cita que todos los años tenemos en el mes de abril acá en La Pacera en el 2 de mayo así que bueno hemos disfrutado una tremenda página musical a cargo de Richard Céspedes y los soñadores de mi tierra me voy para Valle Rico compa tuco de melodía bárbara, bárbara, bárbara así que señoras y señores La Pacera de Guenare de fiesta y saludo a todos los artistas que están por acá acompañándome todavía a todos el público bailador a los amigos y amigas que también están en sintonía Olivia Monaga y Benigno desde Palmira de la Tabla también saludo Olivia Monaga y Benigno en la moto compa y la moto así que saludos cordiales y también agradecerle a los patrocinadores importantes ahora sí el cierre de la acordeón venga Nicanor Vergara el gran Nicanor Vergara el presentador de los soñadores el orgullo del corteso de Tonosí por acá me dijeron que le hiciera le hiciera una broma o le dijera macarrón pero yo no quería decirle así no señor así que Nicanor por la Superdive Luis Acevedo que también está por ahí usted cuando tenga viernes Acevedo usted está invitado a la tarima colega con licencia de radio y televisión Nicanor Vergara y señor el seguro así que bueno los vengadores vayan preparándose por ahí nuevamente porque arrancamos nuevamente el juego también hoy día viene viene otra acordeonista otro invitado en el acordeón así que bueno aquí se le da participación a muchos artistas muchas acordeonistas que los acompañan por acá a esta hora y de seguro que estoy con el José Meloía que le encanta a todos los vengadores a este público ¡Vamos bueno! Usted no se preocupe que después se me ha descampado mañana es lunes usted usted no ha tener que dormir ahora hay dos mil media horas que sea el camino así que bueno eso no no quiere decir que la gente me deje de trabajar para el día de mañana y así iniciando la semana laborable con mucho esfuerzo después de haber gozado por acá en el 2 de mayo Mariana de Meloía que va a irse a manejo ahí temprano ahora con la participación de Richard Céspede que también acaba de brindar la hermosa melodía y ahora viene otra acordeonista ahora viene para ahí está a tocar así que hoy quien toca bajo ahora así que bueno lo importante que tenemos artistas para seguir llevando una noche extraordinaria de cumbia panameña acá en el pueblo de la pasada una tranquilidad que se nota en el rostro dedicado a uno de los panameños ubicados acá en esta prestigiosa pista bailable eso es importante señores usted no tiene problema para bailar a veces hay pistas bailables que hay personas que tropiezan a veces se lastiman pero aquí no aquí está la pista bonita aquí está el piso que está a la perfección para que usted goce tranquilamente y no vaya a tener un resbalón por ahí así que viene cortesía soberana para que usted vaya venciendo la sed dijo el otro habla chavo oye hay que tomar semestras señores el tiempo la temperatura está elevadísima en esta época de de abril ya así que bueno por lo menos allá en el área cercana a todos los hoy estuvo cayendo el agua hoy como a las 2 de la tarde allá por la tierra mía en el corteso estuvo un aguacebro cayendo como a las 2 de la tarde tremendo así que bueno pero está cayendo agua por parte no no es a nivel de la provincia pero sí está ya por ahí más o menos cayendo lo que se indica que ya el invierno está próximo y esto es favorable a la gente que trabaja la gente del agro la gente que se dedica a la agricultura a la gente que está llevando por ahí varios rubros como le dice la roba y muchos más en la época de tomate sandía allá en el área de tonosí que están en plena cosecha esos aguaceros a veces hacen daño pero bueno la naturaleza nadie la manda ella se manda sola así que bueno así que bueno señores que nos acompañe por acá a esta hora esa gente que se divierte en cada uno de los eventos esa gente que hace fiesta la gente que gana piones la gente que paga piones también contribuyen en cada uno de los eventos oye saludos oye saludos a todos los políticos oye no he visto ninguno ¡Ey cuidado! hay una competencia de la gente que come sal ¡Ey cuidado! va a ganar tu rogante si atora uno por ahí y después viene el problema hay que darle a uno que le dé un cocho ¡Ey! ¡Ey! tenía como media libre cebolla ¡Ey! ¿Eso está bien? bueno a mí también me gusta el sal ¡Cuidado con un otro grado y después hay problema! hay que meterle una botella de cerveza entera dicen que en primer lugar se lo ganó Rolando bueno pues ahí está anda ahí quedó con una cebolla que le arropa la boca la oreja así que bueno eso es interesante así que yo le decía que un saludo a los políticos oye estamos a un mes de la política oye no hay ningún político quedarse la mano por ahí la gente está como rezagada no quiere muy bien el asunto no no ya viene ya viene compa menos de un mes ya creo que dan falta como 28 días para que vengan las elecciones me imagino que ya la gente tiene su sus candidatos preferidos por diferentes partidos yo solamente voto para representantes y de ahí para arriba nada como dijo el chamo no me simpatizan así que bueno yo soy independiente no no pertenezco a ningún partido así que bueno eso eso es una decisión de cada cual hay gente que son fieles a partidos hay gente que dice yo no olvido el perrele dice otro yo no olvido de la nulfista y ahí se van así que bueno yo no pertenezco a ninguno señoras señoras lo tenemos vamos a dejar la política a un lado vamos a seguir gozando vamos a seguir proyectándole buena música buenos temas buenas melodías para que usted siga gozando maravillosamente en esta noche agradable oye la gente que ganó la lotería hoy salió 45 yo tenía 100 tiempos de 46 casi casi pero bueno se queda para la próxima así que bueno señores la suerte es la que decide continuamos porque usted sabe los artistas se deben al público el público son los jurados este es el jurado el público son según los calificadores de los diferentes artistas que desfilan en cada uno de los escenarios y hoy estamos acá en el 2 de mayo tranquilos serenitos hay que relajarse usted no se apure señores uno de repente apaga la pipa por ahí y se queda el trabajo y se acaba la persona así que bueno hay que coger las cosas con calma no hay que apresurarse porque el que se apura se muere y el que no también así que bueno mejor coger las cosas ahí lentamente guapa así que bueno ese no es yo no estoy haciendo mucha función así que bueno señores saludo entonces a la gente que tiene el cubetazo ahí se besa para abajo está Lía, está Raúl oye las mujeres no quieren cerveza se besan las mujeres también beban ahí está la soberana está la panamá qué pasa viejo? yo veo el timbalero en aprieto cuidado cuidado que se atora por ahí eh usted no se preocupe Irra bueno señores Anel Cruz viene a tomar una melodía Andrés Samaniego le ha dado oportunidad también a Anel Cruz estaba tocando bajo pero en esta ocasión viene a tocar una melodía así que bueno el hombre es utility donde lo ponen ahí da la talla oye que se hicieron los niños hay uno hace falta el otro oye que la seguridad no nos saque los niños porque si no nos quedamos sin sin integrantes así que bueno lo que viene es música y usted ya preparado para seguir cantando bueno entonces Anel Cruz nos viene a presentar una hermosa página musical a esta hora dos y dos y o sea los magnífonos sí 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 y dos y dos y ya se va a machote como se dice sí oigo sí dos y sí sí ahí está ya todo compacto sí 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 dos y dos y dos y ahí está bien bien también bien ahí mejor de ahí se pasa así que ahí es ahí es el asunto entonces que melodía nos viene a brindar Anel Cruz linda ya está hola señores Anel Cruz me voy a brindar una melodía la inspiración de Simón Azredo Aquí está el tema titulado, ellas son las que mandan. Hay algo que está pasando, no sé cómo les parece, las mujeres están bailando y los hombres suele de ese. No se invitan a tomar cerveza, se vuelven escurridizos, picados los de cabezas, y es que no les dan permiso. Voy a intentar localizar, el número siempre cambia, solo gusta señal, y es que la mujer lo manda. Hay algo que está pasando, no sé cómo les parece, las mujeres están bailando y los hombres suele de ese. Ellas son las que mandan. 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 Y si vamos a la fiesta, ellas son las que mandan. Ellas son las que mandan. Cuando vamos a salir, ellas son las que mandan. Ellas son las que mandan. A la hora de dormir, ellas son las que mandan. Ellas son las que mandan. Ellas son las que mandan. Por eso es que ahora yo me voy a quedar soltero Disfrutando del amor y amanezco donde quiero Por eso es que ahora yo me voy a quedar soltero Disfrutando del amor y amanezco donde quiero Por eso es que se les vaya soltero no me voy a quedar soltero ¡Ey! Voy subiendo, voy bajando, voy bajando, voy subiendo, voy bajando, voy subiendo. Por eso es que ahora yo, me voy a quedar soltero, disfrutando del amor, y amanezco donde quiero. Por eso es que ahora yo, me voy a quedar soltero, disfrutando del amor, Y amanezco donde quiero. La que más de aquí soy yo. Eso todo lo sabemos. La que más de aquí soy yo. Eso todo lo sabemos. La que más de aquí soy yo. Eso todo lo sabemos. la que manda aquí soy yo, y eso todos lo sabemos, y eso todos lo sabemos. ¡Gracias! ¡Gracias! yo, yo wey, fernando, y los hombres no obedecen... nos invitan tomar cervezas, se vuelven escurridizos, es que los da cabeza, y es que no le dan permiso. No intenta localizar, el número siempre cambia No es solo una señal, y es que la mujer lo manda Hay algo que está pasando, no sé cómo le parece Las mujeres están mandando, y los hombres obedecen Ella es solo la que manda 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 Cuando vamos a salir, ella es la que manda Y si vamos a la playa, ella es la que manda Cuando vamos a la fiesta, ella es la que manda Que a la hora de dormir, ella se va a quemar Que lo digan los corrales Por eso es que ahora yo me voy a quedar soltero Disfrutando del amor, y amanezco donde quiero Por eso es que ahora yo me voy a quedar soltero Disfrutando del amor, y amanezco donde quiero No, 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 no a a a a a voy subiendo, voy bajando, voy bajando voy subiendo, voy bajando, voy subiendo por eso es que ahora yo me voy a quedar soltero disfrutando del amor y amanecer donde quiero por eso es que ahora yo me voy a quedar soltero disfrutando del amor y amanecer donde quiero la que manda aquí soy yo, eso todo lo sabemos la que manda aquí soy yo, eso todo lo sabemos La quemada aquí soy yo, eso todo lo sabemos La quemada aquí soy yo, eso todo lo sabemos La quemada aquí soy yo, eso todo lo sabemos ¿Qué dices Polo? Por eso es que ahora yo me voy a quedar soltero Disfrutando del amor y amanezco donde quiero Por eso es que ahora yo me voy a quedar soltero Disfrutando del amor y amanezco donde quiero Voy subiendo, voy bajando, voy bajando Voy subiendo, voy subiendo, voy bajando, voy bajando Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Y con la mano arriba Arriba, 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 arriba Brincando, saltando Ey, 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 ey ¡Qué grito de guerra! ¡Vaya, ey, 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 ey! Aler Cruz, el director de la cumbia del Canajagua, ahora en el acordeón Con los soñadores de mi tierra, el hombre que también está al bajo en la noche de hoy Y ahora, en esta melodía, le tocó el bajo a Rolando Vergara Y el amigo Carlito, acá la guitarra, la churuca del popular Papayita Y por supuesto, los soñadores de mi tierra En La Pacera, en el 2 de mayo Y señor, así que, oiga, tremenda selección en el cruz Gracias compadre Felicidades El gran Papayita Y el amigo Carlito ahí compa Así que, bueno Señoras y señores En el domingo 7 Ya casi Rumbo al lunes 8 de abril Así que, ha sido un domingo 7 de muchos artistas En Tarima Sí señor, la participación Desde temprano Con el grito, la saloma Después de allí, la cantadera También estuvo la discoteca del licenciado Ricardo Chen Ahora la participación Estuvo también, por supuesto Juan David de León Juan David de León, el acordeón Mi gran amiguito y su familia Mario de León Argelis En fin, a toda la familia Ángel Samaniego Lo soñador de mi tierra Y continúa Y ha estado Acá en la tarima Richard Zepede Anel Cruz Juliet Bernal En la saloma Zeper, ya Agustín Bartuano ¿Dónde estará? Debe estar dormido Por ahí Detrás de la nevera Ha tomado mucha cerveza Mucho seco Mucho Gin caballito Mucho Así que Agustín Bartuano Debe estar detrás de la nevera Mi hermanazo Robertini Roberto Muñoz 22 de junio En la Huaca Ahí estará en Tsunami En la fiesta de Robertini Y su esposa en la Huaca De Guarané Así que Estamos en el 2 de mayo Señoras y señores Luis Acevedo Ese hizo mi hermanazo Luis Acevedo Está en la fonda El popular Bueno mire Dos colegas De Chimino Moreno Y ahora Nicanor Vergara Acá con Ángel Samaniego Su nieto Oiga Nicanor Vergara Presentó a Chimino Moreno Mucho tiempo Nicanor Vergara Un gran colega Así que Estuvo en el orgullo Todos los 100 años Mucho tiempo Y después Luis Acevedo Y todavía continúa allí Luis Acevedo Que pertenecía A los distinguidos Del piano Vergara El Mechi Y está Acompañándonos hoy También con Chimino Moreno Estuvo mucho tiempo Y está todavía Por ahí presentando Chimino Y ahora Nicanor Vergara Con el nieto Con la familia Todas Las amistades Que acompañan Esta agrupación Así que Venga por acá Nicanor Y Tim Peralta El hombre del sonido Acá los Distinguidos caballeros Que se han portado Que se han portado A la altura También Así que Felicitaciones muchachos Venga Venga Nicanor Vergara Vamos a proseguir Entonces En este ambiente Maravilloso Que aún se torna Interesante A medida que Estamos viendo Que cada uno De ustedes Baila Que esta gente Goza Que esta Esta gente Está contenta A nosotros Nos Enorgullece Estar Compartiendo Con ustedes La gente Que le gusta Lo nuestro La gente Que se identifica Con nuestra Música Parapeña Y hoy Lo han demostrado Acá En la pasera Jarritos De mayo Y pare de contar Y aquí Seguimos No sé Hasta que hora Pero si seguimos Brindando La buena música Lindo Éxito Regalado Por ahí Por la tropa De Ángel Samaria Con los soñadores Así como decía El colega Luis El nieto Hoy estamos Acá con el nieto Y con una Una cantidad De hijos No tanto Así que bueno Pero si Estando Dentro de la farándula Panameña Llevando En grande Nuestro folclor Acá de uno De los puntos En diferentes puntos De la geografía Panameña Pero hoy estamos acá En el área De la pasera Que usted Desde temprano Que llegó Ha podido Disfrutar De todo El programa Toda Esa cantidad De artistas Que han desfilado Acá Que es Santa Rima La tarde La tarde de cantadera Tarde y noche Hasta las 8 Y ya para la noche Seguramente Dándole paso A nuestra música Panameña Y aquí estamos Regalándole a cada uno De ustedes Lo que verdaderamente Ustedes se merecen Nuestra música Auténtica Esas melodías Gran artista Gran músico Al igual que Anel Cruz Y así Sucesivamente Llevando mensaje Auténtico En el teclado De la corredón Las 31 teclas Que se dibujan Diferentes notas Oye Vidalito 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 Otro gran artista Joven De nuestra música Oriundo a esta tierra Así que bueno Saludos Y Ha estado también En diferentes agrupaciones Así que me estaba preguntando Que la vida De Raulito Alonso Bueno Estuvimos participando Por ahí Como 2 o 3 años Con ese grupo Y nuevamente Después del accidente Que tuvo Ha entrado En materia musical Nuevamente Raulito Alonso Así que bueno Oriundo allá De la tierra Sonocieña Y Vidalito Huerta Estuvo ejecutando En la corredón Ahí Por varios ratos Así que bueno Ahora tiene su grupo Así que bueno Hermano De 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 Huerta La cantante De 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 Miquito Sal Así que bueno Así es la cosa Señora Usted sabe La provincia De Los Santos Se destaca Con grandes cantidades De compositores De poetas De acorriolistas Y eso vale la pena Hacer mención Porque Nos identifica Claramente Con lo nuestro Así que bueno Usted es Muchacho De nuestros abuelos De nuestros padres De familia Que han dado Todo por nuestro Folclor Usted ve En el Festival De la Mejorada En Guanaré El concurso De jovencitos Que participan En la música Y yo creo Que eso es importante Porque Hay que Tener en cuenta Que ya La provincia De Los Santos Como se dice Cuna El Folclor Nacional Esos grandes Artistas Ya están Envejeciendo Tienen que darle Paso A la juventud Que tiene El futuro Alfredo Juguero Uno de los grandes De la cumbia Usted sabe ya Alfredo Juguero Arriba De 70 años Ya Ese hombre Tiene que estar cansado Al igual Que Dorindo Cárdenas Bueno Ya tiene el hijo Un piano Ahí tiene la hija Que ya Está reemplazándola Y muchos Artistas Más de Quilate Que han demostrado Todo por el todo En la provincia Sandeña Y Hay que darle Paso a la juventud Esa gente Que viene con deseo De triunfar Así que hay que darle Hay que darle Oportunidad Bueno Los empresarios Las Compañías Licoreras Que patrocinan A Los artistas Bueno Hay que darle paso Ya A la juventud Ya Ya los viejos Dieron todo Por el todo Y hay que darle paso A esos muchachos Que vienen con deseo De triunfar Bueno Señores No vamos a oler mucho Vamos a darle paso Nuevamente Por acá A Ángel Se maniego Para continuar Para continuar el evento Continuar la alegría No es que la gente Disfruta del cubetazo La gente que tiene La sed Oye O sea A veces se refresca Están Están brindando Con Panamá Están brindando Con su verana Hay uno Que está brindando Con seco Perrerano El espíritu De Panamá Así que Bueno Indiscutiblemente Usted por bebida No se vaya a preocupar Porque eso es lo que se sobra Y ahí está el personal Que atiende Rápidamente Allá en su mesa Le están llevando La cerveza Le están llevando El guaro Le están llevando El hielo Eso Importante eso Bueno Luis Varga De Las Trancas 28 de abril Así que A ver Salud entonces Oye Parrandones Que Se celebran Y de tal La época Señores Todavía estamos En verano A pesar que Estamos ya En el mes de abril Pero Todavía El verano Está Como se dice Plantado Para esta Para este sector Así que bueno Hoy estuvo cayendo Aguacero Allá por la tierra Mira A las 2 de la tarde Estaba cayendo Aguacero Allá en la tierra De Cortezo Imagínense usted Yo andaba En Cutarrago Y casi no salgo De la casa Pero bueno Escapó rápido Más o menos Como 20 minutos Estuvo cayendo En torrencial Aguacero Si señor ¿Cuánto da mananza? Acá Aparece Nuevamente Háganse manego El hombre El hombre que viene Directamente Al pueblo De Llano de Piedra Hablar De Llano de Piedra Donde se celebra Santa Rosa Santa Rosa De Lima Una de De las actividades De la fiesta Renombrada En la provincia De Los Santos Donde se amanece Con Alfredo Escudero Y La monte De La Yegua Bueno De ahí viene Ángel Semaniego De esa tierra Así que bueno Tiene 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 Quídate Y Haciendo Debutando Hoy Acá En el 2 de mayo Amplio jardín En la macera De Guadarré Así que bueno Usted no tiene Problemas Señores Usted está Tranquilo Está relajado Está disfrutando De un domingo Siete Oye Quienes ganaron La lotería Hay alguno Que ganó Por ahí Dejen que sea Media caja De pinta Ahí para Ahora como A las 2 A la mañana Refrescarse Eso es importante Señores Tomen pinta Dice Bueno Nosotros Hablando de estadística De consumo Estamos en primer lugar En América Latina En consumo de guaros Oh Que belleza Imagínense usted Primer lugar Para más En consumo de cerveza Hablando de América Latina Eso no hay mucho Que le dieron Usted sabe que ahora Por las redes sociales Usted Descubre cosas O está viendo cosas Todos los días Cosas nuevas Que aparecen A veces Hay cosas buenas Hay cosas malas Pero Eso pasa Eso pasa A través de la tecnología Que hoy Tras Tras Vía Avanza Que cosas Que cosas Yo estaba comentando Hace como 3 días Con un personaje Que estuvo Fría en la casa Un político Y él me comentaba Que dice Que ya Taiwán La China Corea Japón Van a tener que Dejar de hacer Muñeca Porque ya no hay Niña Que juegue Porque ya la tecnología Que acabó con todo Ellos se dan Mejor por una tabla O un celular Bueno Eso pasa Así ya vaya usted Preparándose Porque Viene otra Fuente musical Otra melodía Al estilo De Ángel Semaniego Que anoche Estuvimos por el Área De las lagunitas De los pozos Un lleno Completo Ahí había Tarde y noche De cantadera Se terminó La cantadera A las 11 de la noche Y ya estaba Rotado Público Estuvo Hasta las 3 de la mañana Y eso es lo que La seguridad Dijo Hasta aquí Ahí dieron Más de 40 Parejas En los gobierno Oye ¿Qué se hicieron los niños? Ah Aquí hay Aquí hay uno Sí señor Aparecen los niños Acá está Churuquero Bueno Churuquero Lo 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 Que tu cumpleaños y muchos años feliz Cumpleaños feliz, te deseamos hacer Que tu cumpleaños y muchos años feliz ¡Felicidades! ¡Ey! ¡Ey! Que tu cumplan cherra de año más Bueno señores Ya ha preparado Ángel Semanero Hermosa melodía para esta hora Para escuchar el disfrute Del desaparecido Gelo Córdoba Aquí están los señores de mi tierra Y el tema titulado ¡Pueblo nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Va! 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 ¡El moro! ¡El moro! ¿Qué le paso? ¡Bonjour! ¡Navayambre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bállate de la ciudad! ¡Ay, ay, ay! ¡Antonso! ¡Ay, ¡ay, ay! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí ya, ayúdame! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!